Ahora dígame usted, ¿qué creen ustedes que aportan el Pentágono y el Departamento de Defensa cuando se trata de contrarrestar la franja y la ruta? Nada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a China para ti. Fernando Muñoz Bernal es mi nombre y Fermu en español es el canal. El día de hoy voy a hablar de algo bastante, bastante importante. En un video que hice hace unos días, expresé mi profunda preocupación por los planes de Estados Unidos de contrarrestar los proyectos de la franja y la ruta, o el VRA en inglés, utilizando el Pentágono y el Departamento de Defensa. Yo creo que mucha gente no comprende la importancia de esta amenaza. En el video de hoy, entonces, voy a presentarles los hechos sobre la importancia de China para el desarrollo del sur global y lo que realmente está en juego cuando los proyectos de desarrollo se convierten en objetivos del poder militar estadounidense. Comencemos por profundizar en algunos hechos importantes. El dominio manufacturero de China no tiene comparación. China posee más del 35% de la participación manufacturera del mundo. Todos los países del G7 combinados no alcanzan este nivel, y los Estados Unidos se encuentran muy por detrás, con un mero 12%. Mientras que Estados Unidos es la única superpotencia militar del mundo, termina gastando más en su ejército que los 10 países que le siguen con mayor gasto, todos juntos. China, por otra parte, es ahora la única superpotencia manufacturera del mundo. Su producción supera la de los nueve siguientes fabricantes combinados. China también lidera la creación de valor. Este es un indicador medido a través de lo que se llama el comercio en valor agregado, en inglés es T-I-V-A, que básicamente considera el valor agregado por cada país en la producción de bienes y servicios que se consumen alrededor del mundo. En ese indicador, China posee el 29% del total mundial, con Estados Unidos a la saga, con un 16%, y el resto del G7 con un 17%. Además, China cuenta con una sólida cadena de suministro nacional, y, al mismo tiempo, las naciones occidentales dependen en gran medida de China para los bienes intermedios. Incluso si los Estados Unidos quisiera relocalizar la fabricación, tendrían que continuar su comercio con China, ya que sus importaciones de bienes intermedios de China, esos son los bienes que son necesarios para la producción de bienes finales. Este tipo de importaciones ha aumentado dramáticamente desde comienzos del 2000, desde China. Ellos han construido una asombrosa cadena de suministro industrial aquí, en casa. También han logrado un monopolio absoluto de ciertos sectores sensibles, como la refinación y el suministro de metales de tierras raras, con un control del 95% del suministro global. En resumen, lo que todo esto significa es que desde el 2002 hasta el 2022, los Estados Unidos se han vuelto tres veces más dependientes de China que China de Estados Unidos como fuente de insumos industriales. Por lo tanto, Estados Unidos podrá restablecer parte de la producción manufacturera, pero el desacoplamiento en sí es casi imposible. Y Estados Unidos es solo un ejemplo de esto. Mire, en diciembre del 2023 se informó que Corea había sufrido su primer déficit comercial con China por primera vez en 31 años. Las exportaciones de Corea a China ascendieron a 114 mil millones de dólares en los primeros 11 meses de 2023, mientras que las importaciones ascendieron a 132 mil millones de dólares. ¿Por qué pasó esto? Porque China ya no necesita importar una gran cantidad de componentes industriales y tecnológicos desde Corea del Sur, porque ahora los producen en el país. China también planea ser el principal fabricante en áreas de alta tecnología para el año 2023. Estamos hablando de áreas como equipos aeroespaciales, aviones, máquinas CNC de alta gama, robots, maquinaria de ingeniería, también industrias de biomedicina. La ampliación de estas industrias será posible para China porque ampliará los vínculos comerciales con las naciones en desarrollo que van a acoger y se beneficiarán de la incorporación de estas tecnologías a sus economías. Durante décadas, los países en desarrollo de Asia y África, por ejemplo, han enfrentado una muy dura realidad. Se han visto estancados suministrando materias primas baratas, los componentes básicos de la industria, al mundo desarrollado. Estas materias primas luego se transforman en productos terminados y se revenden a estos países a un precio mucho más alto. Este ciclo deja a las naciones en desarrollo con muy poco que mostrar por sus recursos. Estos países carecen de la infraestructura, de la mano de obra calificada y de las industrias necesarias para prosperar verdaderamente. En toda África, en toda América Latina, las naciones exigen más. Están diciendo ya no más. Necesitamos las herramientas para construir nuestro propio futuro. Necesitamos maquinaria de construcción para mejorar nuestra infraestructura. Necesitamos redes de telecomunicaciones de vanguardia para poder conectar a nuestra gente. Y necesitamos generación de energía confiable para impulsar nuestro crecimiento. Ese es el sentimiento en Latinoamérica. Necesitamos desarrollar las habilidades que nuestra gente necesita para competir en mercados globales. Te doy un ejemplo. Zimbabue. En el 2023, Zimbabue dejó de exportar litio en bruto. Ya no se contentan con simplemente entregar sus recursos. Ellos exigen socios que les ayuden a construir una industria nacional de baterías de litio, un componente clave en el mundo moderno. Y China está dando un paso adelante para convertirse en un socio en esa transformación. I would at least, you know, like to see Africa, the Africa-China trade relations, you know, being diversified from not just your commodities or raw commodities. I think we would like to see a lot more value addition being done in Africa. I think we would like to see more of value-added products from Africa finding markets in China. And I think the more robust the trade becomes, the more sustainable the relationship, you know, will be going forward. China tiene la tecnología, tiene la experiencia para equipar a estos países en desarrollo con las herramientas industriales que necesitan. Mira a Etiopía, por ejemplo. Con la ayuda de China, ellos están construyendo enormes parques industriales. Estos parques fabricarán de todo, desde textiles y artículos de cuero hasta automóviles. Sí, automóviles chinos asequibles. Es decir, automóviles diseñados específicamente para los mercados etíope y africano. Se trata de crear empleos, de impulsar las economías y empoderar a las naciones para que tomen el control de sus propios destinos. Ahora, sigamos adelante. China ya es líder en la construcción de ferrocarriles convencionales y de alta velocidad, así como las otras infraestructuras relacionadas, como la construcción de túneles y puentes. Ahora, en términos de sectores energéticos, China es también el líder mundial en construcción de energía hidroeléctrica. Además, lidera tanto la fabricación como la implementación de tecnologías de producción de energía solar y eólica. China también ha comenzado a comercializar plantas de energía nuclear de tercera generación desarrolladas en el país. Es fácil entonces ver cómo China está perfectamente preparada para embarcarse en la modernización y el levantamiento del sur global, algo que durante mucho tiempo les ha sido negado por las potencias occidentales. Para los países en desarrollo, China ofrece un camino hacia el progreso sin necesidad de restricciones ideológicas. Estos países pueden simplemente acceder a maquinaria y tecnología a través de la iniciativa de la franja y la ruta, centrándose en áreas críticas para su desarrollo como infraestructura y atención médica, por ejemplo. A diferencia del occidente, China está dispuesta a compartir estas herramientas para el beneficio mutuo. Este cambio en las asociaciones podría remodelar el panorama económico mundial. Si recuerdas, hace unos años hice un video en inglés, desgraciadamente, en el que mencioné que Xinjiang representa el futuro de China. Puedes verlo aquí si hablas inglés. Esta nueva estrategia hacia el oeste de China posiciona a Xinjiang como la plataforma de lanzamiento de esta estrategia. Xinjiang se está convirtiendo rápidamente en un centro comercial e industrial que conecta a China con Asia Central, Asia Occidental e incluso con Europa. Hay una razón por la cual las ONGs occidentales financiadas por estas agencias de tres letras pretenden perturbar su desarrollo. La verdad es que se están invirtiendo miles de millones de dólares en proyectos de infraestructura y logística en Xinjiang para respaldar esta visión. Los proyectos de infraestructura de transporte más importantes que se están llevando a cabo ahora son la autopista China-Kirgistán-Uzbekistán y la autopista China-Kirgistán-Uzbekistán, así como la segunda fase de la autopista China-Tajikistán. Para darles una idea de la importancia de estas redes de transporte, basta con mirar al comercio entre China y las naciones de Asia Central. Solo en el año 2023 alcanzó los 90 mil millones de dólares. Eso es un aumento del 27% interanual y seguirá aumentando. Con respecto al ferrocarril expresso China-Unión Europea, que se conoce como el CER por su sigla en inglés, China y Kazajstán tienen planes de mejorar su capacidad y agregarle nuevas rutas, como el llamado Corredor Medio. También es conocido como el Corredor de Transporte Internacional Transcampio. Este unirá a China con el Mar Negro por medio del puerto de Aktau en el Mar Caspio de Kazajstán y llegará hasta Azerbaiyán, Georgia, también como un ramal que llegará a Turquía. Son proyectos que cambian la dinámica de estas regiones. Y la visión de China, de este BRI, de la Franja y la Ruta, se extiende más allá de Asia Central. Las regiones de Oriente Medio y África son regiones ricas en recursos y tienen poblaciones jóvenes y gozan de ubicaciones estratégicas que son beneficiosas para su desarrollo. Ambas regiones tienen un inmenso potencial económico para ellas y para el mundo. Y con China, como socio, están en el mejor camino para desarrollarse, a comparación de los últimos 40 años de guerras geopolíticas por poderes. Estas décadas de guerras y explotación por parte de fuerzas occidentales, principalmente los Estados Unidos, y sus preocupaciones de seguridad en el Medio Oriente, parecen haber creado un vacío económico que China está ansiosa por llenar. Irán, Arabia Saudita y otros países están uniendo fuerzas con China a través del BRICS Plus y la Organización de Cooperación de Shanghái o OCS, que están solidificando aún más este nuevo panorama económico, una propuesta que les permite romper con su paradigma de exportador de un producto único. Es así como los precios del petróleo ya no van a determinar en gran medida el destino de estos países. A lo largo de todos estos acontecimientos que yo acabo de mencionarles, este rediseño de grandes partes de la economía mundial, Xinjiang sigue siendo un actor central. Está posicionado para ser un vínculo crucial en los esfuerzos económicos de China hacia Occidente. Finalmente, los intereses económicos y no el poder militar se convertirán en la fuerza impulsora de la política exterior en esta región y en el resto del mundo. La geoeconomía de China, esa estrategia de cooperación y desarrollo de infraestructura, colocan al sur global y al mundo en desarrollo a las puertas del progreso y de la prosperidad como nunca antes. Para ellos, el futuro ya no consiste simplemente en ser proveedores de recursos. El futuro pasa por convertirse en potencias industriales ellos mismos. Ahora, díganme usted, ¿qué creen ustedes que aportan el Pentágono y el Departamento de Defensa cuando se trata de contrarrestar la franja y la ruta? Nada. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Ya saben qué hacer. Si les gusta, denle un like, suscríbanse, dejen un comentario, compartan y bueno, hasta que nos veamos pronto. Chao, chao.